Las reacciones SN1 y SN2 involucran a los grupos salientes, entonces veamos esta tabla de PKAs para estudiar mejor esos grupos. Del lado izquierdo tenemos a los ácidos, y por ejemplo, el ácido iodídrico, HI, tiene un pKa de aproximadamente menos 11. Recuerden, entre menor sea el valor de pKa, más fuerte es el ácido, entonces en esta tabla el valor de pKa de menos 11 nos dice que el ácido iodídrico es el ácido más fuerte, y entre más fuerte sea el ácido, más estable es la base conjugada, entonces la base conjugada del HI es I- el anión ioduro, y como esta es la base conjugada del ácido más fuerte, esta es la base más estable. Vamos a escribirlo. Es la base más estable de la tabla, lo que significa que el anión ioduro es un excelente grupo saliente porque es muy estable. Después tenemos el ácido bromídrico, con un pKa de aproximadamente menos 9, y su base conjugada es el anión bromuro, así que también es una base conjugada muy estable, y por lo tanto es un buen grupo saliente, y para el HCl su base conjugada es el anión cloruro, que también es un buen grupo saliente. Entonces, aquí pueden ver todos estos aniones saluro, o también llamados halogenuros, que son los grupos salientes de los mecanismos en química orgánica, lo escribiré. Todos estos son ejemplos de buenos grupos salientes. Buenos grupos salientes. Y ahora veamos este ácido que tenemos del lado izquierdo. Este es el ácido p-toluenosulfónico, que tiene un pKa de menos 3, sigue siendo ácido, y esta es su base conjugada. A este anión se le conoce como grupo tocilato. Vamos a escribirlo. Este es el grupo tocilato, y como es un grupo voluminoso, en lugar de siempre dibujar todo esto, lo pueden encontrar escrito como OTS, y si quieren le podemos poner una carga formal negativa en el oxígeno. Entonces, en muchas reacciones se encontrarán al grupo tocilato como grupo saliente. Veamos un ejemplo de otro ácido. Aquí tenemos al H3O+, el ión hidróneo, que tiene un pKa de menos 2, y la base conjugada del H3O+, es H2O, así que el agua también es un buen grupo saliente. Ok, regresemos hasta arriba. Miren, todos los ácidos de los que hemos hablado tienen valores de pKa negativos, menos 11, menos 9, menos 7, menos 3, y menos 2, y observen que todas las bases conjugadas son buenos grupos salientes, así que podemos decir que si un ácido tiene un valor de pKa negativo, la base conjugada será un buen grupo saliente. Veamos otro ejemplo de un ácido. Ahora tenemos agua. El pKa del agua es 15.7 positivo, así que no es un ácido muy fuerte, y su base conjugada es el anión hidróxido, o H-, pero es un mal grupo saliente. El ión hidróxido es un mal grupo saliente porque el agua no es un ácido fuerte. Observen este valor de pKa, más 15.7, y si ahora analizamos el etanol, es la misma situación. El etanol tiene un pKa de 16 positivo, por lo que el anión hidróxido no es un buen grupo saliente. Así que como estos valores de pKa son positivos, estas bases conjugadas no son muy estables, eso significa que son malos grupos salientes. Vamos a escribirlo. Estos son ejemplos de malos grupos salientes. Malos grupos salientes. Las reacciones SN1 y SN2 necesitan buenos grupos salientes, sin embargo, la reacción SN1 es un poco más sensible. Entonces, veamos el cloruro de terbutilo. Supongamos que reacciona mediante el mecanismo SN1, así que el primer paso es la pérdida del grupo saliente. Estos electrones se van junto con el cloro y formamos el anión cloruro, que tiene una carga formal negativa. Y acabamos de ver en la tabla de pKa que el anión cloruro es una base conjugada estable, por lo tanto, este es un buen grupo saliente. Y bueno, como le quitamos un enlace al carbono de color rojo, ahora el carbono rojo tiene una carga formal positiva. Formamos un carbocatión terciario. Y como este es el paso determinante de nuestro mecanismo SN1, la formación de un buen grupo saliente ayuda a que el mecanismo SN1 pueda ocurrir. Ahora veamos este alcohol. Si hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior, decimos, ok, el primer paso es la pérdida del grupo saliente, y estos electrones se van con el oxígeno. Bueno, pensemos qué grupo saliente sería. Ese sería el ión hidróxido, que por la tabla de pKa sabemos que no es un buen grupo saliente. Entonces, el anión hidróxido no es tan estable como el anión cloruro. Entonces, el anión cloruro es un buen grupo saliente, y el anión hidróxido es un mal grupo saliente. Por lo tanto, ese no es el primer paso de este mecanismo. Necesitamos un mejor grupo saliente, y podemos lograr eso con una fuente de protones. Supongamos que tenemos una fuente de protones, tenemos un ácido en solución. Entonces, digamos que aquí tenemos un H+. Ahora, el primer paso es protonar el alcohol. Entonces, nuestro alcohol actúa como una base y toma un protón. Dibujemos lo que nos queda. Aquí tenemos nuestro anillo, después tenemos el grupo metilo, y ahora el oxígeno está unido a dos hidrógenos. Y aún tenemos un par de electrones libres en el oxígeno, lo que le da una carga formal positiva. Entonces, digamos que los electrones de color rosa tomaron este protón y formaron este enlace. Ok, ahora sí ya estamos listos para la pérdida del grupo saliente, porque si ahora estos electrones se van con el oxígeno, formamos agua como grupo saliente. Voy a dibujarlo por aquí. Esta es la molécula de agua, y voy a resaltar esos electrones de color azul. Entonces, estos electrones se van con el oxígeno y así formamos agua, y por la tabla de pKa sabemos que el agua es un buen grupo saliente. Ok, y como le quitamos un enlace a este carbono de color rojo, entonces también se forma un carbocatión terciario. Vamos a dibujarlo. Este es nuestro anillo, después tenemos el grupo metilo y tenemos una carga formal positiva en este carbono de color rojo. Entonces, si conocemos los valores de pKa, podremos determinar la estabilidad de la base conjugada, y por lo tanto podremos saber si es un buen grupo saliente o no, y eso nos ayudará mucho cuando dibujemos los mecanismos. Gracias. 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 Gracias.